Estimados hermanos y amigos, muchas gracias por estar siguiéndonos en nuestras redes. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de una canción basada en Jeremías, ese pasaje tan alentador que dice Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte del poder de tu adversario. Quiero decirles que desde el 2012 cuando escribí Victoria, y fue grabado también en febrero del 2012, No había escrito una canción tan sentida, una canción con una historia en mi vida, Una canción que escribí totalmente para mí, ya que en las mañanas cuando oraba, venía el texto, venía el texto a mi mente, venía el texto a mi corazón Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. A finales de febrero, como el 20, 21, 22, por ahí, tomé la guitarra en mi cama, como a eso de las 5 de la tarde, Y empecé a cantar, y empecé a cantar, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo. Bueno, etc. Una canción muy bonita, basada en ese pasaje de Jeremías, pero inspirada en una situación triste de mi vida. Se unieron muchos adversarios, se unieron muchos enemigos, y desde el 2015, 2014, querían destruirme, querían hacerme daño. Respiraban crueldad, respiraban maldad, mis enemigos, mis adversarios, me deseaban lo peor. Y el Señor, a través de este pasaje, me consolaba, y me consolaba, y me consolaba, por las mañanas, y yo decía, Señor, ¿qué hago? Me siento inútil, me siento indefenso ante mis enemigos, ante las calumnias, ante las difamaciones, ante tanta opresión, ante tanta persecución. Y lo peor, es que yo sabía que era injusto. Sin embargo, ese día maravilloso de febrero, el Señor me empezó a dar esta canción. Yo sé que esta canción va a bendecir la vida de muchísimos, porque esta canción fue hecha en una situación muy dura de mi vida personal, y quedará como eterna memoria de cómo Dios puede librar al hombre de sus enemigos, de sus opresores, de la gente que le quiere hacer daño. Dios siempre estará ahí para librar a los que aman. Dios les bendiga.